La Suprema Corte de Justicia dictaminó que el cobro de la tasa bromatológica del azúcar por la Intendencia de Artigas a Alur es inconstitucional. Esta situación preocupa a Ediles del Partido Nacional que promoverán la cancelación del tributo al resto de empresas del departamento para evitar futuras acciones judiciales. Nos tiene muy preocupado el tema de la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la tasa por higiene de locales, que es una empresa del medio que hizo la acción de inconstitucionalidad y la otra el juicio que perdió la Intendencia instaurado por Alur por la tasa bromatológica del azúcar. Es una importante suma de dinero que va a dejar de percibir la Intendencia y nosotros pretendemos, en el caso de la tasa por higiene de locales, creemos que es de estricta justicia, que no se cobre a los demás contribuyentes, que no tengan la necesidad de hacer el juicio. Y por otro lado que la Junta, conjuntamente con la Intendencia, se aboque a estudiar una tasa por higiene de locales que responda al concepto de tasa. Lo que no se ha hecho y esta sentencia da la oportunidad de estudiar ese tema y establecer reglas claras para el comercio en cuanto a la higiene y reglas claras en cuanto a qué debe controlar la Intendencia y qué costo tiene ese servicio para prestar la Intendencia. En cuanto específicamente al tema de Alur, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Alur hizo una acción de inconstitucionalidad por la tasa aromatológica, pretendió, nos llamó mucho la atención, que se le devolviera el dinero desde el año 2005 a la fecha, la Suprema Corte de Justicia en ese sentido solamente accedió a partir del momento de presentación de la demanda, que fue en el año 2010, 2011, y a partir de ahí no va a pagar la tasa aromatológica del azúcar. A nosotros nos llama mucho la atención porque es la empresa más importante que hay en el departamento y creemos que lo que vuelca la Intendencia por ese concepto de esa tasa, que bueno, bien como lo dijo la Suprema Corte de Justicia, es un impuesto encubierto, pero también la Intendencia presta un servicio muy importante a los productores de caña de azúcar en cuanto a sacar la cosecha, se necesita arreglar los caminos, y bueno, la Intendencia insume, invierte mucho dinero en mantener esos caminos para que se pueda sacar la cosecha. Y creemos que no era una cifra tan importante como para Alur tener esta actitud con la Intendencia Artiga, y más siendo, digo, el gobierno de Alur, una empresa totalmente identificada con el gobierno del Frente Amplio y una Intendencia Frente Amplista, ¿no? Nos llama mucho la atención y, digo, bueno, como artiguense, la verdad que deja mucho que desear esta actitud que tuvo Alur, ¿no?